Yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sé de letras, yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sé de letras, pero, pero soy de una opinión, pero soy de una opinión, que el que me busca me encuentra, salero, si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero, esta es la pura verdad, salero, si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero, esta es la pura verdad. La, 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 la. Yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sé de letras, Yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sed de letras, pero, pero soy de una opinión, pero soy de una opinión, que el que me busca me encuentra. Salero, si sabes que yo te quiero, que por tu amor me muero, esta es la pura verdad.